a pesar de luchas y de dificultades pero el Señor nos ayudó a estar en este lugar así que el Señor tiene una grande victoria hermanos ya estamos gozando con las alabanzas y queremos recibir más del Señor en nuestros oídos puede estar atento y bueno en esta oportunidad no puede estar con mi esposa pero vamos a hacer un instrumental les dejo un versículo de la palabra que me envió mi padre Apocalipsis 21.7 que el Señor les bendiga mucho hermanos a continuación esta alabanza dice así vamos a hacer un instrumental todas las promesas del Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!